DUEÑO VENDE TRACKER AUTOMÁTICA FULL 4x4, excelente estado, 74.000 kilómetros, 358-411-12-871 Poda y tala de árboles, mantenimiento de grandes parques, regalizamos trabajos en ciudad y campo, llámenos al 358-4872-007 Importante empresa selecciona, herreros, soldadores, experiencia en manejo de soldaduras MIG y TIG, presentar currículum vitae en Presidente Perón Centro 448, vendo mondeo 2015, 106.000 kilómetros, cubiertas nuevas, 16.000 dólares, 358-4856-646. Ahorre en las facturas de electricidad, tenga un equipo solar en 60 cuotas al 26,9%, cuotas fijas y en pesos, solicite cotización, Grupo Chavero Solar. 8 de junio, viajá a la Basílica de Luján y regreso por Tigre, Puerto de Frutos, promo, dos personas por 100.000 pesos, reservas, Boulevard Roque a 515. Vendo Ranger, 4x2-2023, 7.500 kilómetros, accesorios Raptor, acepto menor valor, 358-485-6646. Tiempo libre, 26 aniversario, Naranjas Martes, 25% descuento, para toda la familia, para todos los talles. Vendo importante negocio de Río Cuarto, rubro tecnológico y movilidad, contactarse a oportunidadnegocio797.gmail.com Centro de Jubilados Banda Norte, invita a la gran cena y baile, 25 de mayo, actuarán los líderes de San Pacho, Reservas al 4631-886. ¿Necesitas efectivo? En Credil podés llevarte hasta un millón de pesos y empezá a pagar en julio. Credil.com 0810-122-7373. Titular vende Toyota Hilux DX 2.5 TDI, cabina simple, 131.000 kilómetros, 358-5096-617. Amarres definitivos, trabajos garantizados, cambie su vida, endulzamiento, unión de pareja, 358-4354-683. Ofrezco equipo disponible para siembra de grano fino, piloto automático, máquina grande, 358-4014-578. Selección para empresas, jefe administrativo, jefe contable, contador público, excluyente. Enviar currículum vitae a mbgestioncapitalhumano.gmail.com Mayorista de marroquinería necesita costureras. Solo por WhatsApp comunicarse al 2657-6658-42. Alquilo casa con terreno amplio, galvones, cocheras, zona sur, camino al autódromo. Llamar al 358-4327-749. Vendo terreno, excelente oportunidad. Sector Barrio Fénix, 10 años de financiación. Comunicarse al 358-4854-064. Poda en alturas, grandes desmontes, limpieza de terrenos, nivelaciones en ciudad, zona rural y país. 3-5-8-43-29-199. Selección para empresas, coordinador de servicio post-venta, técnico para servicio post-venta de obras de edificación, formación mínima, maestro mayor de obras. mbgestioncapitalhumano.gmail.com Anir, fábrica textil, bordados y tejidos por mayor y menor. 9 de julio, 1318-358-5046-256. Vendo tres lotes de 3.000 metros cuadrados en tres acequias y 21 terrenos en palestro de 10x40. Comunicarse al 358-5171-104. Vendo casa quinta con pileta, 280.000 dólares. Financio hasta el 40%. Recibo departamento, 3-5-8-40-19-825. Casa Blanco, el mayor stock en repuestos para artefactos a gas en todas las marcas. Amplio sortido en pantallas y calefactores. 76 años en el mercado nos avalan. Boulevard Roca 563. Préstamos AMPF. La solución más confiable. Pago inmediato. Mínimos requisitos. Las mejores tasas. 3-5-8-506-84-29. Guía de negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratas a mando o por WhatsApp al 358-4-414-088. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar Publica ya.